En otros temas, el alcohol gel, que es uno de los productos de mayor demanda en el marco de la pandemia del coronavirus para desinfestar las manos y evitar así el contagio. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que este producto al menos esté elaborado con un 70% de alcohol para ser efectivo. Por eso, los expertos insisten a la población en utilizar productos que estén debidamente certificados para la protección de sus manos y su salud. Más detalles a continuación. En los laboratorios de Biofarma en Managua, se elabora el alcohol en gel de la marca GELIN, bajo estrictas normas de control, seguridad e higiene, que certifican la calidad de este producto. Todos nuestros productos tienen registro sanitario. Es decir, para obtener el registro sanitario, somos inspeccionados por el Ministerio de Salud, cumplimos una serie de requisitos. ¿Qué requisitos? Los que manda el Reglamento Técnico Centroamericano, que son las buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica. Con esto, ¿qué garantizamos? Que si el producto dice que tenemos 70% de alcohol, está en los 70% de alcohol. Prueba está, que ya lo podemos ver en la prueba que se hizo. No hay menos. Si el producto tiene menos de 70%, está gastando tu dinero comprando un producto que no te está protegiendo. A diferencia de otras marcas que existen en el mercado, Biofarma Alcohol GELIN se elabora con 70% de alcohol, de acuerdo a la recomendación de la OMS. No genera grumos o partículas al frotarlo en las manos. No irrita la piel y la mantiene humectada porque contiene glicerina. Se percibe cuando un gel no tiene el 70% de alcohol. Nosotros hemos hecho pruebas de productos de competencia. Ahorita andan muchos en el mercado. Tienen hasta un 30 o un 40%. Se percibe del olor. No huelen bien porque hay crecimiento de bacterias. Al aplicarlo en las manos no te quedan limpias, suaves, sino que te queda algo de efecto borrador como partícula entre las manos, al frotar las manos. Esa es una forma de diferenciarlo. Este producto está disponible en todas las farmacias y cadenas de supermercados en el país a precios accesibles y en presentaciones de 60, 120, 250 y 500 mililitros, también por litro y galón. Gualquiria Chavarría, Voz TV.